Miguel de Unamuno fue un escritor y filósofo español de la generación del 98. Nació el 29 de septiembre de 1864 en la ciudad vasca de Bilbao, en el seno de una familia de clase media acomodada, quedando huérfano de padre cuando solo tenía seis años. Sus estudios primarios y secundarios los cursó en su ciudad natal y en 1880 se trasladó a Madrid para iniciar sus estudios universitarios de filosofía y letras. El joven Unamuno llegó a la capital con un importante bagaje cultural ya que prematuramente se había interesado por las obras de filósofos como Kant, Hegel o Descartes. Cuatro años más tarde concluyó su carrera y después de una estancia en Bilbao de 1884 a 1891, donde trabajó como profesor particular, inició un viaje por Francia e Italia. De regreso a España, en 1891, obtuvo la cátedra de griego en la Universidad de Salamanca. En ese mismo año, Unamuno contrajo matrimonio con Concepción Lizárraga, con quien tuvo nueve hijos como descendencia y su unión duró hasta su muerte. Afincado en Salamanca, pasó a ocupar el cargo de rector de su universidad en 1900, hasta que en 1914 fue destituido por actividades antimonárquicas. Pero su carácter polémico no pudo ser sofocado. Diez años más tarde, durante el golpe de estado de Miguel Primo de Rivera, Unamuno fue deportado a la isla de Fuerteventura, de la que se fugó con la ayuda de uno de sus hijos y de un editor francés. A partir de entonces vivió en París y luego en Endaya, hasta su regreso a España en 1930. Su recibimiento fue celebrado con la restitución de su cargo como rector. Dos años más tarde pasó a ser miembro de la Academia de la Lengua. Paralelamente a la labor docente y a la actividad literaria y filosófica, Unamuno se dedicó también a la política. Fue concejal de Salamanca y consejero, diputado y presidente del Consejo de la Instrucción Pública. Al producirse el levantamiento militar de 1936, se colocó del lado de los rebeldes, por lo que fue destituido por el gobierno republicano y confirmado en su puesto más tarde por el gobierno nacionalista. Sin embargo, tras un enfrentamiento con el general nacionalista José Millán Astray, fue confinado en su domicilio. Miguel de Unamuno falleció el 31 de diciembre de 1936 en la ciudad de Salamanca. Miguel de Unamuno es considerado la personalidad más vigorosa y también la más polémica de la generación del 98 y uno de los escritores españoles contemporáneos más notables. Ante todo, fue un pensador que intentó dar una explicación racional a la existencia o no existencia de Dios. Nunca se confesó ateo. De hecho, Dios, el hombre, la fe, la razón y el más allá de la muerte fueron sus temas más constantes. Las obras que mejor reflejan sus pensamientos son los ensayos en torno al casticismo, publicada en 1895, Mi religión, publicada en 1907, Del sentimiento trágico de la vida, publicada en 1912, y La agonía del cristianismo, en 1924. Sus planteamientos se extendieron también, en una vastísima producción, a la novela, la poesía, los libros de viajes y el teatro. ¡Gracias!